Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Comencemos entonces por el hecho apenas nombrado. ¿Se lograron robar Cisco? Todo parece indicar que sí. Juez federal de Estados Unidos ordena la venta de activos de Cisco. La decisión sería justificada con la necesidad de saldar una deuda de 1.400 millones de dólares de la República Bolivariana de Venezuela con la transnacional canadiense Cristalex. No olviden este nombre, Cristalex, porque insistimos nosotros, es la excusa que están utilizando para robarse Cisco. Por eso, el juez Leonard Stark emitió una orden y concedió la moción de Cristalex para la venta de activos de PDVSA Holding, la matriz de Cisco. Según el juez, y yo lo voy a citar textualmente, cada día que Cristalex no recibe una compensación monetaria a su demanda es un, así dijo, una posible afrenta al sistema judicial estadounidense, imagínense ustedes. Esos días deben llegar pronto a su fin. Se ve que los Estados Unidos están sacando gran provecho de su instrumento para robar a Venezuela, Juan Guaidó, y lo digo con todas las letras. Ahora, como el robo de Cisco realmente lo ejecutó la administración de Trump en Estados Unidos, es necesario nosotros hacernos algunas preguntas y también dar algunas consideraciones. Es necesario ahora que el Departamento de Tesoro estadounidense apruebe la solicitud de Cristalex de una licencia que permita la venta de los activos de Cisco. Toda esta marramucia, insisto yo, fue pensada por Donald Trump a través de su instrumento político en Venezuela, Juan Guaidó. Pero vamos a los elementos históricos que permiten la excusa esta de Cristalex para liquidar definitivamente a Cisco. Resulta y acontece que la disputa legal entre Cristalex y Venezuela remonta al año importante fecha 2008. 2008. 2008, cuando el entonces presidente, Rafael Chávez Frías, expropió Las Cristinas. Las Cristinas es una mina de oro en el estado Bolívar que estaba a cargo precisamente de esta empresa Cristalex. El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, que en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Cristalex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.